Juana tiene 38 años. Le acaban de diagnosticar enfermedad de Crohn. Lleve ingresada 10 días con un brote y ha iniciado un tratamiento con corticoides. Hoy se va para casa. Buenas doctora. Hola Juana, ¿qué tal estás? Me encuentro mucho mejor, pero tengo dudas sobre lo que voy a poder comer ahora. Yo tomo mucha fruta y verdura, pero en el hospital no me las dan. Te acabamos de diagnosticar la enfermedad y estás en pleno brote. Tu dieta va a cambiar un poco. Puede que los corticoides te aumenten el apetito, así que tienes que tener cuidado con lo que comes. Es mejor repartir los alimentos. Haz 5 comidas al día y come tranquila. Cocina de manera sencilla, al vapor, hervido o a la plancha. Y utiliza aceite de oliva crudo para alinear tus alimentos. En casi todas las comidas puedes meter algún hidrato de carbono refinado como pan blanco, pasta, patatas, sémolas... Pero debes evitar los que estén hechos con cereales integrales o lleven frutos secos. Es muy importante consumir suficiente proteína para recuperarte bien del brote. Se aconseja tomar una ración de proteínas en las comidas principales. Mejor de carne magra como pollo, conejo, pavo o de pescado blanco. De momento parece sencillo y me queda claro que no puedo descuidar la ingesta de proteína mientras esté con un brote. Exacto. Y si te apetece, puedes tomar algún lácteo como el yogur. Mejor el natural, desnatado o de soja. El queso fresco o bajo en grasa también se suele tolerar bien. Además, es importante que bebas suficiente agua o infusiones para mantenerte hidratada. Pero evita las bebidas azucaradas, con cafeína o alcohol, al igual que las grasas, la bollería industrial, los fritos y las carnes o embutidos grasos. Si algún alimento en especial no te sienta bien o empeora tus síntomas, puedes retirarlo de tu dieta de forma temporal. ¿Y no puedo tomar verdura o fruta? Me encantan, hasta tengo un pequeño huerto en casa. La verdura, durante el brote, tiene menos importancia. La fibra puede aumentar tus síntomas, así que es mejor que disminuya su consumo. Puedes tomar pequeñas cantidades de verduras con poca fibra y fáciles de digerir. Por ejemplo, hazte un puré con un calabacín pelado y sin pepitas, patata y zanahoria. Y en cuanto a fruta, puedes tomar plátanos y también manzanas o peras, pero mejor asadas al horno o en compota. Conforme te vayas encontrando mejor, podrás meter otras verduras en tu dieta, como calabaza, judía verde, remolacha, las hojas de la acelga o puntas de espárragos, hasta tolerar tu alimentación habitual. Yo siempre he seguido una alimentación tan sana. ¿Por qué he desarrollado esta enfermedad? Desde luego, la alimentación no saludable puede predisponer al desarrollo de la enfermedad, aunque este no es tu caso. Hay otros factores como aspectos genéticos, la toma de fármacos o la presencia de infecciones, el consumo de tabaco o los cambios en la flora intestinal. Pero una vez que aparece, lo más importante es seguir una dieta saludable, hacer ejercicio y cumplir a rajatabla con el tratamiento recomendado. Tranquila, acabarás aprendiendo. Y aunque durante un brote tengas que limitar la alimentación, cuando estés bien, puedes tomar las verduras de tu huerto sin ningún problema. Ahora lo tengo mucho más claro. Voy a cuidarme y a seguir el tratamiento para recuperarme lo antes posible. Gracias, doctora.